Pájaros, pájaras, vamos a trabajar este ficus benjamines aquí que me regalaron mis papas cuando me mudé. Tiene un ligero movimiento para allá, aquí se han quitado cosas porque se pudrió la madera. El problema, se compró del Ikea, pues ahí cuando hicieron la unión de un montón se quedó Tierra adentro, mis riegos han sido más brutos y ha hecho que esa tierra esté más tiempo húmedo y ha empezado a pudrir las cosas. Entonces vamos a abrirlo, vamos a quitarlo de abajo y vamos, bueno vamos a hacer muchas cosas, ahora te voy explicando, si te lo explico ya todo y luego te lo vuelvo a repetir pues soy un pesado. Venga vamos a la mesa de trabajo. Yo tenía una maceta preparada para este año antes de que empezase a podrirse. Mira esta, mira qué cosa más re bonita para ponerlo aquí, oh que perfecta sirve. A ver, ¿qué pasa? que nos hemos encontrado con el problema del tema de que se ha empezado a podrir, así que no está preparada. ¿Por qué? porque no lo voy a utilizar y lo que voy a utilizar es este colador, ¿vale? como veis ya lo tengo preparado con sus enganches. Importante, ¿por qué voy a utilizar esto? para que crezca mucho más, no sé qué, no sé cuánto. Yo no he llegado a notar una mejoría exagerada en el crecimiento en especies, lo que sí es que echan raíces pero como un loco. Es decir, lo que la raíz va llegando aquí hasta el borde, se corta y sale otra, eso sí que pasa. Pues lo que voy a utilizar es esto como método, te voy a decir anticonceptivo, pero no, como método de reproductivo. Más raíces. Hola, soy el hombre que está detrás de los bonsais de tu vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Como creo que voy a tener que quitar de aquí mucha raíz, pues vamos a ir eliminando ramas que no nos hacen falta para el diseño, la fean o que yo pienso que están mal, ¿no? Por hacerle un poco de mejora, es decir, que vamos a retroceder para volver más fuerte. Entonces, para eso podéis utilizar unas tijeras normales de potas y ya está. Yo tengo esto por aquí y mira, venga, te voy a hacer un ejemplo. Esta va afuera, ¿vale? Esta va afuera. Es que como esto está en espejo, es decir, si yo muevo la mano para acá, en la cámara se mueve para el otro lado. Yo a veces me digo, vale, esto está en espejo. Entonces, esta es la de la prueba que viste en el otro vídeo. Lo malo que aquí tiene una pudica. Entonces tendríamos que cortarlo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto se queda sacado. Tendríamos que ir repasando. Mira, por ejemplo, esto es otro ejemplo inequívoco de que siempre tengo razón. Cuando tengo razón, siempre tengo razón. Así es que no me canso de decirlo. Empieza a salir láter. Es buen momento. Entonces, tendríamos que ir recortando hasta dejarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no te lo deja entero. Te lo deja sin musacán. Entonces, tendríamos que refinarlo con algo. Y es por eso por lo que entran todas las herramientas estas de bonsai. Coge, le pegas un quenil base así. Hay que afilar. Y aún así, yo la repasaría. Pero es que no sé dónde tengo los cuchillos. Pues voy a sacar herramientas de las buenas. Aquí están. La cubia de dos euros. Cogeríamos una que fuese de esta manera. No sé si se va a apreciar en el vídeo. Que sea así, cóncava. Y entonces iríamos repasando un poquito para favorecer el cierre. Espero que lo esté viendo bien. Que de todas maneras hay que hacerlo. Lo que pasa es que con la herramienta otra hay muchas veces que no tiene por qué hacer y va más ligero. Y aquí lo que intentamos es que cuando vaya a cerrar no se quede ahí hecho un agultamiento del copón. Eso es lo que buscamos. Por cierto, todo esto, ¿vale? Todo esto que vamos a cortar, que no va a ser poco, lo voy a pinchar. ¿Vale? Absolutamente todo. Le dejaré ahora esta parte en bisel, pues si quieres, ¿no? Bueno, con tu tijera esta, pues ves que el corte no es así mucho, pues lo que tienes que hacer es corte el bisel. ¿Ves? Y ya está. Eso es lo que haríamos con todo. Y lo dejamos en agua mientras tanto. Yo como no tengo agua y sé que esto crece como la mala hierba, pues lo dejo aquí. Como veis, esta, va un poco fácil. Mira, vamos a hacerlo más mejor. Vale, así mejor y así te puedo explicar lo que quiero decir. ¿Vale? Mira, vamos a ver. Esta, ¿vale? Que sería la primera, tiene que ser la más gorda. Que sea la primera no es que sea la de más abajo, sino que sea la principal. Entonces, esta, que viene siendo la principal, si tapo yo, no ves tú. Esta que viene siendo la principal, que está sin alambra y sin nada, bien. Esta que está tomando por aquí mucho protagonismo, ¿qué es la que hacemos? Catapum de la maza. Ya lo tenemos. Ya sabéis que todas estas cosas luego las tenemos que coger y tapar con nuestra pasta, cera o lo que tú quieras. ¿Vale? Seguimos. Tenemos aquí una, tenemos aquí otra. Aquí tenemos otra espalda de lo mismo. Una cosa importante de las espaldas. ¿Vale? Como ves, como yo aquí, en la parte izquierda, tengo ya follaje. Palabra más bonita, por Dios. Pues aquí necesito el otro follaje. Con lo cual, para rellenar aquí, que tengo varias, podría darle más profundidad aquí con esta, llevándonos para este lado, o quedarme con esta, para dejar aquí un poquillo más. ¿Elección que tenemos? Pues si tenemos una para acá, esta no nos vale. Con lo cual, catapum de la maza. Ahora, tenemos esta, que se queda justo en la espalda de espalda. Las espaldas no son rectas. Esto es como las que vienen de aquí. No las queremos rectas, las queremos para acá o para allá. Como aquí vamos a tener un plano libre como el mar, pues como el mar lo vamos a dejar. Habría que repasar algunos toconcillos y esas cosillas. ¿Vale? Y ya tendríamos aquí. Esto luego, alambrándolo bien, se queda bastante larga, la tenemos que retroceder y esas cosas. Vale, siguiente. Esta y esta. ¿Tú de verdad ves diferencia entre esta de aquí y esta de grosor? Pues cuando tenemos esto, tenemos un arbolico nuevo. ¿Tú ves diferencia entre esta y esta? Pues catapum de la maza. Este pepinaco de aquí. Espérate que te tapa esto de aquí. Esto de aquí. Mira el pepinaco. Y mira, ahora mismo tienes mi sobaco en tu cabeza. Esta de aquí y esta. Pues tres de los mismos, socio. Cago en la cabra pájaro. Y esta, pues ya está. Aquí que no sube nada. Y fíjate, le voy a hacer un primer plano para que veas cómo va secando. Fíjate cuando se está secando que se pone arrugado, como los viejos. No queremos viejos. Aquí somos todos jóvenes, pijos. Hasta cuando nos muramos, que seramos bien jóvenes. Bueno, ya estoy un poco bien joven. Ya estoy en los 40. Y seguimos así. Y esto de aquí lo vamos a reducir a su mínima expresión. Anda, que si no le vamos a hacer consigo a este. Madre mía, no está chulo esto. Dime que no pagabas tú mil pagos ahora mismo por esto. Qué sensacional. Vale, ya hemos quitado las ramas por grosores, ¿vale? Nos olvidamos de todo lo demás. Ahora, como hemos dicho antes, hay algunas que se nos van a cancarí. Los ficus benjamina, yo lo siento mucho, la experiencia que yo tengo con ellos, por mucho que le das. Sí, 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 brotan por dos sitios cuando lo cortan. Mira el ejemplo. Yo las veces que he cortado, pijo en vinagre. Entonces, lo que voy a dejar con cada uno de ellos es la hojita más baja que haya. Aquí no hay hoja. Lo pongo como ejemplo. Esto de aquí, aquí. Esto de acá, acá. Esto de aquí, aquí. Y esto va a ser para retroceder la brotación. Nos la podríamos jugar cortándolo todo y dejándolo tal, pero es que no quiero que me seque ramas. Prefiero luego hacerle las cabellinas cada cabellín de ver. ¿Vale? Y esto no le pasa nada al árbol, por mucho que te pueda escandalizar. Además, yo soy de cortar por debajo de los brotes y matarlo. Este lo dejamos. Lo que sí que tenemos que mirar es que tenga brote detrás. Ya está. Teniendo un brote detrás, lo tenemos asegurado. Si te fijas aquí, aquí sí que la he dejado. ¿Vale? Que tenga uno y la otra. ¿Por qué? Porque la altura a mí me parece correcta. Y si a mí me parece correcta, a ti también. ¿A que sí? Ponlo en los comentarios. Bueno, que trabajazo, eh. Estáis flipando en colorines. Mira, mira. Dios. Ahora mismo antes valía mil. Ahora vale cinco mil por lo menos. Lo sé. Pero no ha terminado el vídeo. Pájaros y pájaras, no ha terminado. Vamos a sacar todo esto. Vamos a tirarlo. Entonces, el Fuji Fuji este que hay de aquí abajo. Y vamos a seguir con el transcan. ¿Vale? A ver qué nos encontramos debajo. Antes de eso voy a repasar un poquito. Fuera de cámara, lo siento, no llego con vosotros en medio. Eso hay unos pesados. Y si veo algo, pues te subo alguna fotito o alguna cosa. No llego y los brazos no dan para más. En su story. Darme dinero que me compre cosas que pueda poner aquí delante y que se vean. Ya está. Es que lo quieres todo gratis y encima te quejas. Bueno, no te enfades. Mira lo que estoy haciendo. Mira. Voy rascando, ¿vale? No sé si apreciáis aquí el color este. Pero lo que voy haciendo es que voy rascando. Que veo que sale marrón. Cojo tiras y la voy sacando. Si tuviese otra herramienta iría más rápido, sí. Pero no la tengo. Así que pues eso es lo que voy a estar haciendo. Y entonces pues es un poco difícil mostrártelo así. ¿Vale? No te enfades, pijo. Estás todo bien enfadado. La madera que nos encontramos al principio es así de este tono. Que es la que está podría. Luego empezamos algunas que están 50-50. ¿Vale? Que vemos trozos blancos y trozos en marronadillos. ¿Vale? Incluso esta sería de la malufa. Y tenemos que llegar hasta que veamos esto. ¿Vale? Y así lo que hacemos es totalmente sanearlo. Y ahora le tengo que poner mi pastilla. Sacamos una boloncha gordinfla. Hacemos una bola. ¿Cómo se hace una bola plastilina? Mira. Y el canal más tonto de bonsai. Bonsai para principiantes. Nos mojamos los dátiles. No vale con cerveza. Cerveza se bebe, no se desperdicia y no se juega, ¿eh? Y entonces ahora que la tenemos, ¿por qué cogemos el agua? Porque así no se nos pega. Y entonces vamos a ir extendiéndola. Haciéndole una capa de protección. Ahora que se quede totalmente cubierta. Si ponemos de más no pasa nada. El problema es poner de menos. Esto hay que quitarlo. No, lo escupe solo el árbol. ¿Vale? Y ya lo teníamos protegido. Y ahora vamos a hacer lo mismo pues con todos los cortes que tenemos aquí. Bueno, ya lo tenemos todo. Nuestra mesa llena de mierda. Los esquejes en agua. Y por supuesto, puesto todo. ¿Vale? ¡Qué maravilla que se está quedando! Dirás, tú ves o luego la alambra así se queda genial. Yo no voy a alambra ahora porque supuestamente, o eso espero, que de raíces no tenga que quitar muchas. O eso espero. Y como tiene tan poquico, va a llegar una explosión esto de en un mes que flipáis en colorina. Con lo cual se va a estrangular exageradísimo. Entonces a mitad de verano ya iré recolocando las cosicas y poniéndolo más bonito. Pero es que hace falta. Venga, vamos al trasplante. Esta tierra yo la voy a reutilizar. Y os voy a dar un consejico, ¿vale? Porque últimamente parece que está de moda romper las macetas. Y yo la puedo romper, por supuesto, haciendo así y nada más apretando un poco y la aparto. Pero las macetas que tengan los bordes para adentro, en árboles que sean viejos o... Bueno, a mí no comprarla directamente. Porque al final tienes que romper mucha raíz y si estás haciendo radial no lo entiendo. Entonces para una exposición... Toma. ¡Qué manazas que soy viejos! Voy a mojarme otra vez los dedos y a pegarlo. ¡Tened cuidado! ¿Vale? Cuando lo saquéis. Para una exposición que se quede muy bonita y todas esas cosas bien. Pero para nosotros, como artistas de la pelota, pues no. Entendamos una regla de tres infinitas. Choco que es una regla de tres infinitas. Que siempre tengo razón. Ya te lo he dicho muchas veces. Es que... Cepellón de raíces. Tú esto lo puedes dejar así ahora mismo. Quitándole todo y de aquí... Cortando por aquí. Aquí. Raca. Pero eso que va a hacer. Que esté nada más que trabajando esto de aquí. El nevari. Ojo cuidado. Por otra parte. Si ya empiezas a tener ramificación. Porque ya el tronco ya lo tienes bien. Y el nevari pues más o menos está bien. Pues entonces tienes que empezar a ser más conservador en los trasplantes. No puede ser tan agresivo. Porque si no las raíces se te van a tomar por saco. No puede ser tan agresivo. verschiedene tucompagnitas. Pureический potencial, aquí, la pila de tres tronco. El beige louvado. No puedo salir de becures. Ese eseni seno. Uma bonita seriedes de las ba препaduras. No, pero en un GILEANE diciendo, No te vas a tener preparación de laождения de tres pacientes típ. ¡Suscríbete! 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 Ahora, para esto, que también podéis utilizar para arriba, hablamos de esto. Esto que es tinta china, pero tinta china. Entonces, lo que vamos a hacer es, apretamos un poquito y lo pintamos. Esto, por lo que está viendo de Chu, al que se lo vi, está teniendo muy buenos resultados. Y los resultados los estoy diciendo de un año para otro. Que incluso toda la parte repasar abajo y pintar. Es un gran pintor ese chumacho. Y ya estaría. Vale, ahora me falta una cubeta para echar todo esto de aquí para reciclarlo. Así que voy a coger una bolsa de basura y luego lo limpio. ¡Vuelvo ahora mismo! Como he dicho, esto lo tenemos preparado y ya está. Vamos a llenarlo. Y por todo esto que acabas de ver, que hemos hecho justo en el medio, es por lo de la montañica. Para que la montañica se quede chocando con la parte del árbol. Si es que no tiene muchos secretos esto del bonsai. Sí, la verdad es que es muy sencillo. Lo que pasa es que nos complicamos a veces la existencia. Queremos hacer no cosas que no sabemos, sino cosas que no tocan de hacer porque no te da la gana. Entonces ya tenemos la montañica, tenemos nuestro árbol. Y como estoy practicando, se me da bastante mal el tema de dejarlo bien. Yo quiero que tenga un poco de curva para un lado, que como está en espejo no me lío. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces hacemos este movimiento sexy y empezamos a buscar mesos de unión, respetando las raíces, todo lo que podamos. Podemos aprovechar si tiene las protuberancias, todo lo que podamos. Y esto es lo de anclos los que he perdido ya dos o tres por regar y darle golpecitos. No ser farrulleros con esto, eh. Ni del ver del capullo. Ahora. Madre mía. Lo que voy a tener que repasar de la pasta. Con un poco de pasta basta. Cortamos sobrantes para no reventarnos vivos. Por eso utilizo yo el alambre este del chino. que es muy duro, pero es bumaratu. El ayúdame, ¿dónde está los alicates universal? Es que mira, es que mira como cierran estos alicates. Es que así no se pueden hacer las cosas. Bueno, esto para que no se os quede. Bueno, es que si solo giráis, vale, como si abrís una puerta, os vais a encontrar un problema. Que es que se os va a hacer un burruño justo en el lado y no os va a dejar. Así que, joder, con esto no puedo. Pues tengo que hacerlo. Vamos para allá. Pájaros y pájaras, dadme todo vuestro poder. Entonces, lo que nos queda es cogemos, tiramos y giramos. Cogemos, tiramos, giramos. Venga, todos. Cogemos, tiramos, giramos. Cogemos. Imagina que nos volvemos una seta, solo decimos eso. No puedo con esto, tío. Me cago en mi crío. Vamos a verlos pequeños. No dicen eso el pequeño pero matón. Es que como el otro no muerde bien, me cuesta la vida. Pero este, ¿ves? Esto ya muerde en condiciones. Y esto sí. Cogemos, cogemos, tiramos, giramos. Ah, y este lo he puesto al revés. Claro que sí. Que no aprenda yo a hacer nada de memoria, no. Que lo hace de una manera. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! Cogemos, tiramos, giramos. Vamos a hacernos camisetas de eso. Y ahora, antes de terminar apretando el top, que donde la matan nos ponemos al frente. Yo no lo siento mucho si no lo veis. Pero tengo que recolocar. Tengo que recolocar. Y si ves que en algún sitio se te queda, es decir, si lo tienes así y ves que deberías tenerlo así, puedes coger en esta parte, meter. Que a mí me falta altura por aquí, entonces voy a coger el palillo cuando lo encuentre. ¡Uff! ¡Qué vídeo más largo, pijos! Y le metemos para dentro. Entonces vamos a hacer que la pequeña inclinación que estamos haciendo se nos quede súper genial. ¡Que nos falta! Pues cogemos esto. ¡Hacemos así! ¡Jejeje! Y metemos ahí. ¡Vamos! ¡Come, chumacho! ¡Perfecto! Y ahora le damos los últimos apichuscazos. ¡Vamos, equipo! Como era, cogemos, tiramos, giramos, cogemos, tiramos, giramos, cogemos, tiramos, giramos, cogemos, giramos, tiramos. Y ya cuando haces así, está bien alto. Y ya solo rellenar. ¡Ah! Se me olvidó decirte una cosa. ¡Pajalaco! Que son las puntas que hemos dejado así para arriba. ¿Veis? Estas puntas, ¿vale? A ver cómo se ve bien. Estas puntas, ponemos el dedo, las doblamos un poquito para abajo y las dejamos así. Y ya le metemos esto así. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque si no te puedes pegar un arañazo que flipas en colorina. Si es que nada más que piensas en tu salud y tú sin hacerte miembro ni nada. Por último, ¿qué hay que hacer? ¡Cogemos, tiramos! ¡No! Vale, y llevamos un poquito. Ya sabes, siempre inclinado. Inclinado. ¿Ves cómo va cada vez más bajo? Hay muy pocas raíces, ¿vale? Y esto lo que queremos hacer es que, aunque hayan poquitas, pero que se meta por todos lados. Porque si se nos quedan huequicos de aire, se pueden llenar de bolsicas de agua. Y volvemos otra vez a lo mismo, que empezamos a pudrir. ¡Y se nos pudre! ¡Y la hemos liado! Bueno, pajarico, ya queda regarlo. Bueno, venga, te lo he hecho también. Es que es tan pesado. ¡Uf! ¡Qué rabia te estoy cogiendo! Venga, vamos a regar. O. El Segundo E E El ön El Gracias por ver el video.